El ministro de Justicia y Seguridad dijo esta mañana que la región centroamericana necesita un giro en las políticas que se han venido desarrollando en las últimas décadas. Aseguró que las implementadas en el país no han dado los resultados esperados. Más detalles en la siguiente nota. El anuncio de la necesidad del cambio de políticas en la región lo hizo Benito Lara en la clausura de un curso sobre el combate a la criminalidad impartido en las instalaciones de la Academia Internacional de Aplicación de la Ley y LEA San Salvador. Estamos trabajando en impulsar y en construir un nuevo enfoque de la seguridad pública. Todos sabemos de que en nuestra región tenemos décadas y décadas que hemos estado aplicando una serie de políticas y que a decir verdad no hemos obtenido los resultados deseados que nos lleven paz y tranquilidad a nuestras poblaciones. Señaló cuál es la estrategia en la cual están trabajando para modificar el actual combate a la criminalidad que azota el país. Y eso va a implicar que cada institución tendrá como las herramientas para elaborar ya los planes de acción. Ese es el punto con el cambio. Una de las dificultades que han habido es cómo darle sostenibilidad. Ese es un punto a vencer en materia de intervención integral en algunos municipios. Vamos a hacer todo ese esfuerzo. Dijo que uno de sus grandes aliados en el diseño de estas nuevas políticas públicas a impulsar es el PNUD, organismo que actualmente es parte del proceso de pacificación que se desarrolla en el país. Es que el PNUD nos ha planteado toda la disponibilidad para apoyar y cooperar en todo lo que sea posible en la política de seguridad pública. Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos dijo que su gobierno no tiene planteado ningún cambio en la ayuda que brinda El Salvador bajo el programa del Asocio para el Crecimiento. Como ustedes saben, son 14 áreas en las cuales estamos cooperando. Una de ellas es prevención, pero hay una amplitud de otras cosas que también estamos haciendo y no contemplamos ningún cambio. Se espera que el anuncio de las nuevas políticas públicas en materia de seguridad sean dadas a conocer en los próximos días. Max Villalta para, Tele2.